Este corazón acelerado Que provoca un solo roce de tu piel Deja en el olvido mi pasado Mis fantasmas se han quedado en el ayer Y ver el mismo amanecer que hoy tus ojos ven Compartir contigo el aire es la cura que esperé Eres tú y las canciones que dedicas Es tu boca especialista en las heridas Pendientes por cerrar Eres tú, protagonista de mis sueños Eres artista que en un cuadro tan violento Dibujo mi paz, bendita tú Que contradices con tu amor mi soledad Me encuentro reflejado en tu mirada El refugio en el que me quiero quedar Porque el universo al fin conspira Para que tú y yo podamos continuar Y ver el mismo amanecer que hoy tus ojos ven Compartir contigo el aire es la cura que esperé Eres tú y las canciones que dedicas Es tu boca especialista en las heridas Pendientes por cerrar Eres tú, protagonista de mis sueños Eres artista que en un cuadro tan violento Dibujo mi paz, bendita tú Que contradices con tu amor mi soledad Bendita tú Oh, 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 oh